Con el propósito de proteger la vida y la integridad física de los agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Tepic que se encuentran colocados en los retenes de seguridad a las afueras de la ciudad de Tepic, el gobernador del estado, Ney González Sánchez, ordenó la construcción y colocación de altos muros de protección para que los uniformados se protejan de un posible atentado durante un enfrentamiento. Con estas medidas de seguridad disminuye el riesgo de que un agente de seguridad pública del estado pierda la vida cuando esté cumpliendo con su deber ante la sociedad mayarita. Los costos de los muros de protección se desconocen.